En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Las violaciones al contrato colectivo de trabajo de los sindicatos de la Universidad Michoacana serán reparadas si les asiste la razón, señaló el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero. Informó que se han analizado el 100% de las supuestas violaciones del contrato laboral con el SPUM, que podría estallar la huelga el próximo 7 de mayo. Hemos barrido con mucho cuidado ya con el SPUM todas las supuestas o reales violaciones. Hay algunos pendientes menores, realmente son comunicaciones de oficios, repito que prácticamente el 100% está saldado. Salvador Jara Guerrero agregó que ya se analizan los pendientes con el SUEUM e incluso dijo que se busca reunirse con el líder sindical Eduardo Otena. Nosotros estamos convencidos de que hemos cumplido con los compromisos, pero de cualquier manera estoy buscando una reunión el día de hoy o mañana con el licenciado Utena, con el comité ejecutivo, para barrer igual que hicimos con el SPUM cada uno de los pendientes. El rector Nicolaita dijo que las demandas serán analizadas para poder ser atendidas y evitar movimientos de huelgas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV.